Música Carlos Pardo, ¿quién eres? Yo, un tonto en constante preiluminación Hay mucho humor en tu poesía, ¿verdad? Sí, escribo de broma hasta cuando soy tajante ¿Y eso por qué? Porque la risa ablanda la sutura En tu último libro, Los Allanadores Hablas mucho de tu pareja ¿Qué te enamoró de ella? Me enamoró que no hizo casi nada Practica un ahorro estético que no consume apenas ¿Y cómo es vuestra vida en común? Pues a veces pienso que somos caracoles en una espiga Un puño de conchas sobre un tallo amarillo Violando alguna ley de la materia ¿Cuentas que por eso has perdido de vista a tus amigos? A mis amigos no los veo, los veo menos Pienso que siguen disfrutando de sus epifanías De la naturaleza antropomórfica Las nubes como abrazos El cuenco de luz tibia La gran poesía ¡Qué buen desayuno! Gran poesía le dedicas a tu hijo ¿Cómo fue la primera vez que lo viste? La primera ecografía no tenía corazón Una semana amando tres centímetros sin corazón Y lo más parecido a la pequeña mancha Era un pequeño ataúd Un huesito de pollo en la garganta Hablando de hijos, ¿qué es un poema? Un poema, un Frankenstein Cosido de una caducidad sublime ¿Y qué te ha dado la poesía? La poesía me dio un yo Y dos planchas azules Reconocibles como cielo y mar Entre ambas el tachón de la lluvia Y arriba un sobrenatural gris waterloo ¿La lees con frecuencia? En verano volví a leerla Y una tormenta sacudió la casa Con rítmicas correspondencias Las higueras anfibias El jazmín salmentoso La culebra junto al haz de paja Anónimas avispas Clavadas al manzano como nieve salvaje ¿Alguna advertencia o comentario Al lector que vaya a leerte? Al lector Me pondré muy estupendo Si le digo que en cierto modo Él es la misma muerte en proporción humana Y que él mismo no existe Pionero en olvido Pues no sé si te has puesto estupendo Pero le has dejado una estupenda pregunta Para reflexionar ¿Una máxima vital? No exageres tu mérito Porque de igual manera haces el tonto ¿Y cuál es el secreto del éxito? Empezar desde arriba Muchas gracias Carlos Gracias ¡Gracias! 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 Gracias